cuando parece imposible te toca en el vídeo de hoy y de esta guisa os voy a hablar de la importancia que tienen los seguros en fotografía os voy a contar mi experiencia consejos y sugerencias cuando después después de la intro correcto amigos después de un accidente es cuando te das cuenta de la importancia que pueden llegar a tener los seguros de todo tipo y hoy precisamente esto me ha animado a hacer un vídeo que llevo mucho tiempo pensando en hacer y que estoy hablando de hace por menos cuatro años que tengo pensado realizarlo muy importante y en mayúsculas este vídeo se realiza bajo dos importantísimas premisas la primera de todas es que no hay ningún tipo de patrocinio acuerdo conocimiento absolutamente nada descuentos afiliaciones no hay nada os voy a contar simplemente mi experiencia con los seguros y cómo funcionan casi cinco años después de un polémico vídeo que realicé y del que ahora hablaremos segunda premisa odio absolutamente todos los seguros los odio con lo más profundo de mi corazón porque mis experiencias casi siempre han sido muy malas resumen muy rápido el primer seguro que tenía con catalano occidente y canonistas fue un absoluto desastre tenéis el vídeo aquí ahora hablaremos del absoluto desastre que merece la pena contratar el seguro lo digo por si alguien tiene dudas de cómo responden ya que su respuesta es rápida y eficaz y una he tenido otro seguro hace poco para el teléfono móvil con zurich clink empezó siendo un absoluto desastre al final me lo cubrieron tengo la sospecha que no certeza de que me lo cubrieron porque estaba detrás processing raw y les dio un poco de historia que empezáramos a mover mierda en redes tengo seguro de salud que incluso con esto llevo pagándolo mucho tiempo el seguro no tiene culpa de nada pero va a dar la casualidad que al final de todo esto no voy a utilizar el seguro de salud con lo cual siempre como que me queda hay un cierto resquemor con los seguros que no me funcionan dicho esto tengo muchos seguros porque creo que son tremendamente importantes incluso a nivel de tranquilidad mental y que en el caso de que los tengas que utilizar si funcionan y eso es importante son bastante bastante necesarios hay muchísimas dudas al respecto aquí nos vamos a centrar evidentemente en el tema de los seguros relacionados con material fotográfico que es lo que nos importa todo aquel material que utilizamos para realizar nuestras fotografías para editar nuestras fotografías sabéis que clink clink vale mucha panojita y es importante tener un seguro me preguntáis muchísimo me seguís preguntando años después que qué seguro utilizo y qué experiencia tengo y eso es lo que vamos a hablar en este vídeo todo empieza hace aproximadamente cinco años creo cinco o seis años ya madre mía cómo pasa el tiempo cuando realizo un vídeo contándoos mi experiencia con un seguro que tenía llevado por catalán occidente de canonistas el que fue un auténtico desastre incluso el siniestro que di era prácticamente uno de los supuestos que venían su póliza y finalmente no me lo cubrieron tenéis aquí el vídeo porque merece y mucho mucho la pena ese vídeo tuvo mucha repercusión vale y así podéis verme cinco años como estaba hace cinco años si me decís estoy mejor o peor bueno estoy peor evidentemente ese vídeo tuvo bastante recorrido bastante repercusión mucho más de lo que yo pensaba tanta que creo que ayudé a mucha gente que tenía ese seguro y se dio cuenta de lo que podía llegar a ver pero también de manera indirecta hice daño a una pequeña empresa ahora os cuento un poco realmente después del seguro me contactó una chica diciendo que de la noche a la mañana les habían cancelado un montón de seguros de fotografía ¿por qué? porque ellos tenían un seguro fotográfico que también lo llevaba a catalán occidente y que era muy parecido del que yo hablaba pero no era el que yo hablaba esa empresa es asegura tu cámara vale ya os digo cero patrocinio ellos no saben absolutamente nada de mí salvo esa mierda que les hice en cuanto hice el vídeo un montón de gente se metió directamente a llamarles por teléfono y a cancelar el seguro porque fijaos lo que le ha pasado a Antonio que no lo habéis cubierto ella les decía pero si es que este seguro no es el nuestro y ellos le decían sí porque es el de catalán occidente pero bueno ahí había una historia que era la misma gran compañía aseguradora que era catalán occidente pero diferentes corredores de seguro por una parte lo llevaban canonistas no sé quién lo llevaba y por otra parte lo llevaba esta gente de asegura tu cámara eran seguros que parecían iguales pero no lo eran y luego me enteré de la situación mucho tiempo después como os digo he querido actualizar mi experiencia y contaros qué ha ocurrido cuatro años después y cómo es mi situación ahora y qué cosas han ido pasando bien qué es lo que tengo ahora cuatro años después bueno realmente no ahora tengo desde el 2018 y aunque parezca raro un seguro de material fotográfico no a uno ahora os contaré con catalana occidente en este caso con asegura tu cámara ¿por qué? pues porque a raíz de todas esas conversaciones que tuvimos yo entablé varias conversaciones telefónicas ya con Eva ¿vale? Eva era la corredora de seguros de asegura tu cámara creo que lo sigue siendo y ella es fundamentalmente el motivo del cual yo adquiriera un seguro con ellos ella me explicó durante horas al teléfono qué problemas había tenido con mi póliza anterior y por qué no iba a tener esos problemas con su póliza y por qué la póliza que ellos tenían de material fotográfico era una póliza diferente a la que yo tenía anteriormente que habían tenido ahí unas historias no entro a detallar pero me dijo no es el mismo seguro aunque lo parezca y eso se ve en varias pólizas por ejemplo la póliza de transportes en tanto en cuanto en esta asegura tu cámara el estuche que lleva la mochila no tiene por qué estar dañada salvo algunos casos en concreto te cubren prácticamente hay unas cuantas pólizas en las condiciones particulares que son lo mejor es que lo expliquen ellos que son totalmente diferentes estuve como digo horas al teléfono y ¿cómo sería el asunto que acabé contratando el seguro para material fotográfico? porque para mí era esencial tengo muchísimo dinero invertido en fotografía y estoy mucho tiempo en el campo con lo cual es muy habitual que a mí se me rompan cosas o que tenga la posibilidad de que se me rompan y yo quería estar cubierto porque es mucha pasta contraté el seguro de material fotográfico acabé contratando un seguro de hogar con ella y acabé contratando un seguro de responsabilidad civil también para mi profesión como fotógrafo que si tengo algún día un problema y causo algún problema a alguien en una carrera o lo que sea pues que esté cubierto con lo cual de tener cero a tener tres en unas cuantas horas al teléfono en cuanto a lo que tengo a día de hoy pues bien tengo el seguro de material fotográfico tengo una suma lo tengo aquí en la póliza actualizada hace un mes de 20.041 euros esa es la suma total que tengo asegurada la tengo con cobertura mundial en cualquier lugar que me pueda pasar cualquier cosa la tengo cubierto y la prima que estoy pagando son 545 euros de prima como os digo cero patrocinio estoy pagando todos y cada uno de los euros cero descuento y cero afiliación aquí no voy a tener ningún tipo de afiliación simplemente quiero contaros mi experiencia ¿cómo funciona? y os voy a contar un poquito qué cosas he tenido yo lo mejor aquí yo no os puedo explicar absolutamente nada del seguro porque no tengo ni idea esas horas que estuve hablando con Eva lo mejor es que las tengáis vosotros si queréis que entréis en su web y directamente que contactéis con ella o con Eva o con quien os atienda que creo que os van a atender bien y os van a informar pues la mitad que hicieron conmigo va a funcionar bastante bien básicamente lo que tienes que hacer es contratar una póliza con indicando todo el material que tienes ajuntando facturas facturas de compra fotografías números de serie puedes incluso incluir material que se ha comprado de segunda mano pero bueno tienen varios formularios para hacerlo bastante sencillo tienes que elegir el ámbito de cobertura tienen ámbito nacional ámbito europeo creo ámbito mundial y bueno algún ámbito por ahí más ámbito planetario creo que también tienen y cubren básicamente todo lo habitual robo por atraco roturas por caída o por un impacto mojaduras incendio sobrecargas un montón de cosas ¿vale? robo de rotura de pantalla también bueno tienen un montón de coberturas aquí prácticamente lo habitual y los ámbitos pues aquí los tengo nacional unión europea europea y mundial y una cosa importante que puede ser interesante es que tienen la posibilidad de ampliar la cobertura o el ámbito mejor dicho si vas a hacer un viaje puntual tú puedes tener la cobertura de España pero si te vas a ir a Nueva York a hacer fotos pues puedes ampliarla para un viaje puntual esa cobertura y que te cubra de tal día a tal día cuando vas a estar fuera que es bastante interesante yo tengo que echarle un ojo porque ahora estoy viajando menos y estoy pagando la mundial a mí me gusta porque es muy fácil modificar el material tienen un formulario en la página web en la que cada vez que te compras algo o vendes algo yo estoy haciendo todo el rato ese tipo de historias puedes meterte tienes el formulario añades metes el número de serie metes factura y automáticamente te envían a los 24-48 horas el cambio de póliza pagando más o pagando menos en función de lo que hayas añadido o quitado yo tengo ya te digo unos 20.000 euros con cámaras lentes y ordenador portátil fundamentalmente creo que eso es lo que tengo no entra el teléfono móvil en este tipo de seguro y en este periodo y aquí viene un poquito mi experiencia en este periodo desde el 2018 o enero del 2019 no recuerdo he dado dos partes he tenido que hacer dos siniestros los dos han sido parecidos por rotura de lente uno un golpe que se dio un 16-35 de Sony y mi experiencia ha sido totalmente positiva las dos veces rellenas el formulario de siniestro te contactan enseguida te piden la copia del DNI te piden fotografías y te dicen que o ellos llevan la lente pasan a recoger tu lente a tu casa o el material que sea y lo llevan al servicio técnico o tú lo puedes llevar al servicio técnico que sea oficial no lo puedes llevar al taller de tu amigo y les envías la factura ellos tienen tu número de IVAN de cuenta cuando les envías la factura del material arreglado ellos te reintegran el importe de la factura menos la franquicia porque este seguro creo que no lo he dicho antes tiene una franquicia que lo tengo por aquí también apuntado si tienes una suma de hasta 10.000 euros es el 10% del importe del siniestro entonces vas a tener ese calcula un 10% de lo que se te rompa si se te rompe tu lente y te ha costado la avería 600 euros pues vas a tener que pagar 60 euros porque te lo arreglen el resto te lo van a reintegrar si se te rompe tu cámara de 5.000 euros pues vas a tener que pagar 500 euros como franquicia y te van a reintegrar el importe de la nueva cámara básicamente es esto lo que os quería contar en cuanto a conclusiones os recomiendo un seguro pues yo sí ya os he dicho que parto de la premisa de que no estoy patrocinado y de que odio los seguros pero sí que os recomiendo un seguro si tenéis un equipo relativamente caro ¿y qué es caro? bueno eso cada uno tiene que evaluarlo pero cuando tenéis un equipo que ya vale una pasta lo suficientemente para que te fastidie el mes que se pierda pues creo que es recomendable tener algún seguro ¿qué seguro os recomiendo? eso sí que no tengo ni idea yo os puedo recomendar este que es el que tengo seguramente hayan muchos más a lo mejor el seguro anterior que yo tenía ese fiasco que me funcionó tan mal ahora resulta que lo han modificado y es una maravilla podéis hacer la búsqueda que queráis yo tengo este asegura tu cámara que a mí me funciona bastante bien y sobre todo porque tienes ese trato relativamente personal y espero tener que utilizarlo cada vez menos ¿recomendaría este seguro? los tengo yo así que sí que lo recomendaría sin dudas y vuelvo a decir que es que parece que tengo algún contacto con ellos cero contacto simplemente quiero que sepáis cómo funciona ya os he dicho lo que yo estoy pagando esos 500 y pico euros y esto básicamente es lo que os quería contar igual que hice un vídeo hace 5 años diciendo la porquería de experiencia que tuve creo que es conveniente también aportaros un poquito de contenido y que seáis capaces de ver si vosotros tenéis dudas y queréis asegurar vuestro equipo que sepáis dónde vais a poder tener un trato por lo menos más positivo a priori luego puede que tengas cualquier problema que no te cubra la poliza al final los seguros sabéis cómo son pero yo la experiencia que he tenido ha sido buena y creo que las experiencias habituales de rotura o de robo que es lo que más me preocupa creo que las iba a tener cubiertas sin ningún tipo de problema así que chicos ya sabéis si queréis contactar con Eva también le podéis mandar un saludo y decir oye que hemos visto el vídeo de Antonio para que sepa porque ya no tiene ni idea de que estoy haciendo este vídeo y así por lo menos me mandará un saludo y nada más cuidadito con lo que hacéis que las caídas están siempre al acecho y si esto me pasa con la cámara la lente y eso pues imaginaos el piñazo que me pegó amigos como siempre como siempre me despido de vosotros nos vemos el pasado mes de diciembre realicé un viaje a bla 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 con el interés de fotografiar bla 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 en uno de estos trayectos decido acercarme a una zona del río en la que nos dijeron que los niños se bañaban y las mujeres lavaban la ropa buena foto una vez llegados al río teníamos que cruzarlo a pie por unas grandes rocas para poder acercarnos a la zona de los niños y las mujeres en ese momento es cuando yo me resbale y caí al agua enterit y bla 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 se portaron estupendamente como conclusión decíos que merece la pena contratar el seguro lo digo por si alguien tiene dudas de cómo responden ya que su respuesta es rápida y eficaz y una mierda por si alguien aseguró